Hola, los que me seguís por Instagram ya tenéis el material con el que vamos a trabajar en estos vídeos. Voy a usar esos pequeños ejercicios que os he ido subiendo a diario para que todos los días tocaréis un poquito. Los voy a usar como libro de texto. Si no me seguís por Instagram, pues id, le dais a seguir y ahí vais a tener a la vista todos los ejercicios ordenados, por números, 1, 2, 3, hasta el 20. Subí 20 y espero no tardar mucho en ir subiendo más. El primer ejercicio os recomiendo que vayáis, lo veáis tocado, está tocado y está escrito apuntado debajo. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a ponernos una melodía, entonces con ella vamos a ir tocando todo el tiempo ese ejercicio. Yo lo voy a tocar a la vez. Va a haber un momento que me voy a parar para dejarte que toques 4, 5, los que sean, tú solo. Después me voy a enganchar otra vez y va a ser la manera que vas a tener de comprobar que ibas bien, si te coincide otra vez conmigo el toque. Y después de unos poquitos más, lo que vamos a hacer es intercalar toques. Es decir, uno toca, el otro contesta. Yo toco uno, ahí tú te callas y te doy paso a ti. Tú te callas, toco yo. Yo me callo, tocas tú. ¿Vale? Yo creo que además te va a resultar hasta divertido. Vamos a verlo. Fíjate primero en la espera. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y, 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 y. Y, y, y. Y, y. Y, y. Tú solo sigue. Juntos otra vez. Juntos otra vez. Juntos otra vez. Yo sola. Juntos otra vez. Tú solo. Tú solo. Juntos otra vez. Y, y. Juntos otra vez. Y, y. 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 y y y y y y y lo dejamos aquí mismo Oye, ha estado muy bien porque yo os imaginaba en la pantalla en el país donde estéis, en la ciudad donde estéis viéndome y tocando a la vez y de verdad, que es que yo grabando lo he sentido así como si estuviéramos tocando juntos Lo que voy a hacer es mandaros deberes El segundo ejercicio este ha sido el primero, que está en Instagram, ¿no? Pues mirad el segundo y con esta misma melodía intentad meterlo como os parezca y yo en el siguiente vídeo en vez de trabajar el segundo, ese ya no voy a trabajar el tercero mismo que hemos hecho hoy, pero con el tercero y con otra música diferente pero antes os tocaré un poquito con esta, el segundo pues para que veáis como lo meto yo a lo mejor coincide y es igual que lo habéis metido alguno de vosotros o es distinto, decís pues yo he dejado dos pausas todo esto os va a venir de maravilla ya, para tocar con mucha más seguridad nos vemos el próximo día ya me contaréis, contadme, ya sabéis lo que os digo contadmelo en los comentarios por favor, ¿vale? como os va, chao no 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 no